La jugada es bárbara, hay todo un toque, y en la posición adelantada nomás. Javi García, antes de ser presionado por González. Largo es el envío. Jugadores, Medina a la derecha, Oscar a la izquierda. Y la pelota viene larga para que ataque, Boca, atención, espera Pipas, va a pelear Morales por ese balón. Y Medesto hizo el gol ese día. La presión por intermedio de Medina, quiere meterse el pibe Morales. Va Morales. Sí, muy. Aquí está, mirá. Claro, llega mal con la pierna y termina. El despeje por intermedio de Alanda, metiendo largo envío. A meter presión, Morales, tocando con otro evangelista para intentar ganarle. Pecable, Rolón. Tocó hacia adelante, se viene Boca para el segundo, Morales. Y el balón pasa cerca del palo derecho. El pase, cara externa, y el toro Morales, mano a mano, qué mal que le pegó. Se agachó muy mal, sí, tremendo como le pegó Tato. No había marcado Roncaglia, juegan con la pelota, a pelear el pibe Morales. Pelota para Sández, y para acercarse Sández, quiere ganar sobre Barrios. Sández termina ganando, se agachó Barrios. El envío por lo bajo. ¡Gol! ¡El toro! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, no te lo olvidás nunca más, pibe. El toro Morales debajo del arco. Se casó Barrios. La pelota se va acercando por el pase del futbolista Morales. Atención, Oxay. Muy chico, después volvió a Río Cuarto. Es uno de ellos. Hay faltas ojo. Enceriores en Boca. Se las ha arreglado, Morales. Hay apertura para que se venga Boca. Acustodiando la pelota Medina. Se mete Morales adentro del área, el remate. Otra vez Langoni. Está haciendo siempre Langoni. Boca 3. El despeje posterior de Genes. Poniendo la pelota para que se venga el Seneice. Cubría con el cuerpo. Que se viene adentro del área. Pasó Bárbaro Langoni. Boca buscando el cuarto. El pase hacia atrás. Pegó. La pelota termina levantando para que aparezca Langoni. Golpe de cabeza para salir por Moreira. El partido 3 a 2, pero está abierto. Va para Langoni. Y está esperando Morales. Se la soplaron con lo justo. Y el pase va a ser para que corra Morales. Que hoy asistió, convirtió. Para venirse. Ataca al Seneice. Pase filtrado de Huayga. Viene para Medina. Pegó en el palo. La pelota. Primer partido como titular. Y ya convirtió un. Se acuerda a 38. Luis Vázquez. Sí, gol. Y ya convirtió. ina. Gracias por ver el video.